Así que díganme, ¿quién lo rompió? No estoy arrecho, solo quiero saber Yo, yo lo hice, yo lo pago, yo lo pago No, no, tú no lo hiciste, loco Tom A mí no me miren Mírenlo a este man ¿Qué? Hablas serio, yo no lo rompí Qué raro ¿Cómo supiste que estaba roto? Porque está ahí enfrente, pues chucha, ahí está roto Lámpara parece Oye, ¿cómo que lámpara? Yo no quiero ser metido, pero la Samantha se quedó aquí Uy, pero yo ni siquiera vivo que grabando ¿Qué verga estaba haciendo hoy acá en la mañana? Y trabajando, puchucha tu madre, ¿qué más voy a estar haciendo? Todos me vieron Ya, no se peleen, ya les dije que yo los pago No, oye ¿Quién lo rompió? Oye, a este hijo de puta lo veo muy callado Oye, ¿a quién lo llamas, hijo de puta? Oye, cállate para ese sapo y para ese larga Yo lo rompí Me quemó la mano y lo pongo a la verga Yo sabía que estos manes iban a putear Y quería ver si de verdad se sacaban la chucha ¿Qué caga me estoy dando? Yo estoy viendo que esta verga se está poniendo intensa Así que yo mejor me lasco